¡Ay, ay, ay! La Jacqueline hace enfermar Soportando su dolor Soportando su dolor Aristoteles no tiene Pa' comprarle un alivio La Jacqueline hace enfermar Aristoteles sale Tocando el pico A pedir una cama A hogar de Cristo Aristoteles sale Tocando el pico A hogar de Cristo ¡Ay, sí! Esta pareja ¡Al ganar! Está pidiendo a carita Ropita vieja Esta pareja humilde Merece un brindis ¡Ay! Merece un brindis Gracias.